Bienvenidos, entonces, a nuestra charla sobre estudiar ciencias jurídicas en Alemania. Mi nombre es Pablo Navarrete, de acá el Centro de Información de UDAD en Santiago. Y vamos, entonces, a estar hablando de los distintos tipos de estudios que puedan cursar en el área de Derecho, Ciencias Jurídicas en Alemania, que sea en el de pregrado, de máster, también incluso de doctorado. La charla de hoy día va a ser netamente sobre Ciencias Jurídicas, ya si no vamos a hablar de otros programas en Alemania, y de cómo se hace una postulación, para eso tenemos otras sesiones que ustedes pueden revisar, por ejemplo, nuestra asesoría en los días lunes, y también si llega alguien de otras disciplinas que no sean Ciencias Jurídicas, quizás no van a aprender tanto de su área, pero tenemos charlas en sus siguientes disciplinas a lo largo del año, así que también pueden revisar ahí nuestra página web, nuestras redes sociales, para encontrar más información. Entonces hoy día vamos a estar hablando solamente de los programas en Ciencias Jurídicas, y les vamos a contar cómo funcionan, de qué se trata, qué documento, no tanto documentación, pero qué requisitos y características tienen los programas y cuáles deberían tener ustedes para poder postular. Primero, hemos resumido aquí algunas cifras sobre los estudios de Ciencias Jurídicas en Alemania, para que ustedes más o menos sepan cuántos programas van a tener disponibles en el caso de que quieran postular, y que sepan que a nivel de pregrado tenemos 200 programas distintos en la Universidad de Alemania, que están, digamos, divididos en Bachelor y Starts Examen, les voy a contar de qué se trata cada uno y cómo funciona. A nivel de Máster hay muchos más programas, tenemos 274 programas de Máster, que eso si ustedes ya tienen un pregrado en algún área de Derecho, por ejemplo, y quisieran estudiar. Y 42 programas de ellos que se ofrecen completamente en inglés. Y también tenemos ilimitados programas de doctorado, porque el programa de doctorado es algo que tiene una cierta ventaja que ustedes pueden tomar los programas que ustedes quisieran tomar, en el fondo, porque hay distintos tipos de doctorado. No voy a entrar tanto en este punto porque el doctorado es algo que tiene un formato completamente distinto en Alemania, y para eso quizás sería mejor que participaran nuestras asesorías de doctorado, donde explicamos cuáles son esos camiones, pero que sepan que las opciones de doctorado son mucho más amplias que las que vamos a estar viendo ahora. Un segundito. Bueno, continuamos. Entonces, antes de entrar a los programas como tal, aquí recibimos algunas de las características personales que deberían tener ustedes si quisieran estudiar alguna de estas carreras, porque les van a facilitar, digamos, los estudios. No quiere decir que si no las tienen, les va a ir mal, o que tienen más o menos, les va a ir mejor o peor, sino que son características que sí les pueden facilitar, de cierta manera, muchos aspectos de su estudio. Por ejemplo, tener un pensamiento lógico, la capacidad de poder trabajar con textos muy abstractos, sobre todo los textos jurídicos en alemán, son súper, súper abstractos, así que también ahí sería bueno que puedan leer ese tipo de textos sin perderse entre medio de tanta lectura y de cuál era el trasfondo de lo que estaba leyendo. Por lo mismo, también tienen que tener conocimientos avanzados de alemán, sobre todo si están pensando en hacer un pregrado para ejercer como jurista en Alemania, ya les voy a explicar cuáles son estos caminos para poder hacerlo, pero si toman ese camino, que sepan que tienen que saber alemán, y su nivel de alemán tiene que ser muy bueno. De aquí no basta con tener un nivel inicial de alemán, porque no van a entender nada, y probablemente porque las universidades no les van a poder aceptar con lo mismo. Es de las carreras de las áreas de ciencias jurídicas, como imaginarán, como en Chile, por ejemplo, son carreras donde hay que leer muchísimo. Entonces, obviamente que si tienen interés en la lectura, es algo que les va a facilitar, digamos, de sobremanera este estudio, porque si no, realmente van a pasar un mal rato. Y no solamente tener interés, sino que comprender lo que están leyendo, y poder escribir también textos a nivel bastante avanzado. Y para eso están vinculados con lo anterior, que es el tema del idioma que tiene que ser muy bien alemán. Tienen que ser capaces también de poder trabajar de forma autónoma e independiente. En Alemania, en muchas carreras, sino en todas, el trabajo es principalmente así. Por lo tanto, no van a tener siempre a alguien encima que les esté diciendo qué tienen que hacer, o qué parte es la que tienen que estudiar, o qué tarea hay para el día siguiente, sino que son cosas que ustedes, por su cuenta, tienen que ir trabajando y tienen que ser muy proactivas y proactivos. Eso es súper importante. También tienen que tener la disposición a especializarse de manera independiente. Los programas en las universidades tienen algunos ramos obligatorios, y tienen, sobre todo, los programas que no son el Schatz Examen, sino que son los programas de formato Bachelor o Master. Tienen una estructura en la que tienen ramos obligatorios y varios selectivos. Y esos selectivos son los que permiten que ustedes se vayan especializando en una área u otra. Por lo tanto, ustedes no les van a decir, oye, si quieren estudiar Derecho Comercial o Derecho Europeo, a lo mejor aquí, sino que ustedes tienen que ir, por su cuenta, buscando cuáles son las alternativas de especialización en base a lo que ustedes quieran hacer a futuro. También, relacionado con lo que habíamos mencionado anteriormente, tienen que tener habilidades muy buenas de comunicación oral y escrita, sobre todo si están pensando en estudiar la carrera de Derecho en Alemania como un pregrado y después ejercer y litigar en Alemania, obviamente tienen que tener una capacidad de comunicación oral muy buena. Y, como en muchas otras disciplinas, ayuda, obviamente, a tener una amplia cultura general, amplios conocimientos de Alemania, así que van a, pues, quieren quedarse trabajando allá, y, obviamente, del contexto internacional, siempre tienen que saber bastante. En cuanto a las características de los estudios, y aquí es muy importante mencionar que hay dos formas de estudiar las carreras de ciencias jurídicas o de Derecho en Alemania. Una, ya lo vamos a ver en una gráfica, es el examen de Estado en Derecho, que en alemán se conoce como el Staatsexamen, o el Jugastudio, el estudio en Juga, y Juga es Derecho, o sea, el estudio de Derecho como examen de Estado. Estos son programas que, cuando ustedes los completan a nivel de pregrado, permiten que ustedes se ejerzan como abogados. Aquí se estudia completamente en alemán, no existe el programa en inglés, se estudia completamente en alemán, y estudia en el Derecho de Alemania, o en el Derecho de otro país. El título que les van a dar al final, cuando completen toda la carrera, es el de Volljurist, o Volljuristen, y ese título les permite ejercer, entonces, como abogados, como abogados, en Alemania. Eso es muy importante, que la única forma de poder ejercer como abogado en Alemania, es haciendo, entonces, este Staatsexamen, o examen de Estado en Derecho. Sin embargo, existe otro formato de estudios de las áreas de ciencias jurídicas, que es el formato de Bachelor y Master, que son los formatos que siguen muchas otras disciplinas en Alemania. Por ejemplo, el Bachelor son programas más cortos, que duran tres a cuatro años, y que califican para algunas actividades asociadas a las ciencias jurídicas, pero no trabajando como abogados. Por ejemplo, trabajando en algunas áreas especializadas, quizás colaborando en algún bufet de abogados, o trabajando principalmente en el mundo empresarial, o fuera del mundo jurídico, pero no ejerciendo como abogado. Eso es muy importante la diferencia. Y, ¿cuál es la gracia de estos programas de Bachelor en Ciencias Jurídicas? De que también existen algunos en inglés. Entonces, ahí sí van a poder encontrar algunos programas que no estén en Alemania. También es importante que las carreras de Derecho, como Staatsexamen, sobre todo, tienen un requisito de números clausus, o de nota de corte, por decirlo así. Y esa nota de corte está entre 1,3 y 3, que es nota alemana, dependiendo de la universidad, que equivale como a entre 5 y 6,7. O sea, sí que obviamente si tiene un 3, va a ser mucho más fácil que entren, pero si encuentran una universidad que tiene números clausus de 1,3, por ejemplo, o sea, que equivale a 6,7 en nota chilena, y ustedes tienen 6,4, probablemente ahí no van a quedar. Así que es muy importante también si quieren estudiar el examen de Estado en Derecho, en tener muy buen NEM. Esa nota que les van a considerar para entrar al pregrado. Entonces, si su NEM es bueno, saben alemán, van a poder entonces postular para este camino del Staatsexamen. Y aquí les dejamos una gráfica de cómo se ve este tipo de estudio. Y tenemos que primero ustedes hacen la escuela secundaria, o sea, terminan en el colegio, ya sea en Alemania o acá en Chile, por ejemplo, tienen licencia de silencio media, y con su PSU, por ejemplo, o por lo de transición con más de 600 puntos, pueden postular directamente a un programa en Alemania de pregrado. Y aquí tenemos estos dos caminos que les decía. Uno es el UGA-Studium, que tendría siendo el Staatsexamen, el examen estatal, que es un estudio inicial que dura 4,5 a 5 años aproximadamente, que es más o menos como lo que duró una gran etapa del estudio de Derecho acá en Chile también. Después de eso, ustedes tienen la primera prueba jurídica, que así se llama un examen que tienen que tomar. Al pasar esa prueba, ustedes tienen que hacer un que viene a ser una práctica profesional en el mundo que hacen en alguna institución jurídica en Alemania, que la tienen que hacer por dos años, y después de esa práctica tienen que dar una segunda prueba que se llama el la segunda prueba jurídica. Cuando ustedes completan esa segunda prueba jurídica, ya son entonces ya pueden ejercer como abogados en Alemania. ¿Cuál es un poco algo que hay que considerar también? El estudio de la primera parte, el Jura Studium y la primera prueba, ustedes la pueden hacer cualquier parte de Alemania que quieran. Todos los estados van a ser bastante similares. Sin embargo, esta práctica que es la referenda que ustedes hacen después y la segunda prueba, pueden elegir hacerla en otro estado de Alemania y eso puede tener algunas ventajas. Por ejemplo, en algunas partes de Alemania esta segunda prueba jurídica le dan más puntaje a la prueba oral que en otras. Entonces, si ustedes, por ejemplo, saben que la parte oral quizás no le va a ir tan bien, busquen un estado en el cual la prueba oral, por ejemplo, de esta prueba no valga tanto. Entonces, eso también se puede elegir. Ustedes pueden entonces hacer esta prueba jurídica y este referendario en otro estado federal. Eso es algo que mencionar simplemente pero el estudio básico es bastante similar en todas partes. Luego de eso, ustedes pueden trabajar entonces como fallos o como jugados en Alemania en cualquier disciplina en la que ustedes se vayan especializando. Después pueden tomar quizás algún otro programa de máster, por ejemplo, si también les interesa continuar formándose, eso también se puede, pero también pueden saltear directamente a hacer un doctorado que son programas que duran 3 a 5 años para ya irse especializando en alguna disciplina dentro de las que ustedes hayan estudiado en este pregrado o en esta práctica que ustedes hayan realizado. De eso, el sistema sigue para arriba en el caso de que ustedes quieran dedicarse a la academia, a la investigación o a la docencia, por ejemplo, ahí obviamente pueden seguir estudiando, formándose, hacer el doctorado, después el postdoctorado, hacer investigación, etcétera. Ese es un camino. El otro camino que yo les decía es este camino en ciencias jurídicas en el cual no pueden ejercer los abogados. Y en esto, ustedes pueden hacer un bachelor, que son estos programas de 3 a 4 años, o sea, también son mucho más breves. Con eso ya pueden ingresar al mundo laboral en alguna agencia, en alguna empresa, etcétera. O pueden seguir estudiando y hacer un master o un LLM de 1 a 2 años. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos programas? Los masters son programas más amplios que pueden ser en la área de ciencias jurídicas, pero también pueden ser en ciencias económicas, ciencias sociales, en la humanidad, incluso en otras disciplinas. Y todos ellos se llaman programas de master. El LLM es un master específico en derecho, que ustedes profundizan en un área en particular que les interesa. ¿Por qué es importante conocer estos dos formatos? Porque si ustedes después quieren seguir, por ejemplo, para hacer un doctorado en Alemania que se llama Concepción, ese doctorado, para muchos casos, ustedes les van a exigir que antes hayan hecho un LLM. Y no cualquier tipo de master, sino que específicamente un LLM. Entonces, por eso, si ustedes quieren seguir un doctorado más adelante, sí es importante que vayan viendo cuáles son las alternativas de poder hacer un LLM. Si ustedes estudiaron o estudian ahora, por ejemplo, Derecho a que en Chile y terminaron y quieren después irse a Alemania, ustedes pueden hacer un LLM específico que existe para estudiantes que hayan obtenido su título en el extranjero o le ofrecen distintos tipos de especializaciones o pueden tomar algún máster que ustedes quieran realizar. Pero es importante saber que ustedes con su título chileno o de otro país que no sea europeo y van a hacer un LLM en Alemania, eso no los habilita tampoco a poder trabajar como abogados, van a poder trabajar en áreas igual de ciencias jurídicas pero no van a poder ejercer como abogados, eso solamente se logra haciendo este otro camino que les contaba que es el camino del estudio de jurisprudencia alemana, eso es importante conocer. Entonces, ustedes pueden elegir cualquiera de los dos caminos dependiendo de donde quieran trabajar básicamente. Eso es un poco el sistema. Para conocer qué cosas pueden estudiar y saber cuáles son estos otros tipos de bachelor y dónde pueden estudiar vamos a ver algunas alternativas que existen. Aquí nosotros hemos recopilado algunos, ya son muy pocos de todos esos 200 programas que había que pueden elegir o 274 a nivel de máster para que más o menos sepan en qué áreas uno se puede ir especializando o qué cosas pueden comprar en Alemania. Por ejemplo, tenemos primero el yoga studio que es como el estudio que les contaba también pueden tomar derecho alemán para extranjeros puede existir también como el ELM que yo les contaba derecho comparado también carreras que mezclan otras disciplinas como psicología del derecho por ejemplo o derecho de economía si alguien está pensando después en trabajar para instituciones europeas muy interesantes también los programas que sobre todo están a nivel de máster en derecho europeo otra área principal que se estudia también es la ley de propiedad intelectual es algo que es muy potente en Alemania así que también ahí van a poder encontrar muchas alternativas para poder cursar programas de esa área también derecho laboral derecho internacional es algo que también el derecho internacional es muy interesante porque lo pueden mezclar con estudios que hayan hecho antes en otros países o posteriormente pueden ir a otros países y siempre van a sumar todas esas experiencias mientras que si prenden derecho laboral alemán solo le pasa a ir para Alemania y después si quieren ir a Australia quizá no le pasa a que tanto derecho privado obviamente también existe derecho medioambiental que también está muy fuerte en Alemania por todo el tema de protección ambiental eso también es muy interesante derecho tributario otras áreas también como la jurilingüística que al igual que psicología del derecho son áreas que son bien interdisciplinarias al igual que uno que está más adelante hay derecho y ética médica y otros programas como criminología por ejemplo derecho social etcétera van a ver que hay programas más tradicionales y otros programas que quizá no van a encontrar en Chile por ejemplo que no sé si acá en Chile existe un programa de jurilingüística probablemente no quizá como lectivo en alguna carrera pero no sé si como un programa de estudios entonces existe un poco de todo de lo que quieran hacer en Alemania van a poder encontrar estos distintos programas de estudio ustedes también deben saber que en Alemania existen distintos tipos de universidades para las personas que han participado en otras de nuestras charlas ya conocen estos distintos tipos de universidades y en tres de estos tipos de universidades ustedes pueden estudiar carreras ligadas a las ciencias jurídicas puede ser en una universidad o una universidad técnica una universidad de ciencias aplicadas o una universidad privada obviamente no se puede estudiar derecho en las escuelas de música arte y cine porque es otra disciplina si van a estudiar en una universidad ahí es donde pueden estudiar casi todos los programas de derecho a nivel de bachelor o de master si quieren hacer un doctorado o si quieren hacer el estudio jurídico el yoga studium el schatz examen ese se hace solamente en las universidades o las universidades técnicas no se puede hacer en un único universidad ahí el enfoque que tienen son generalmente mucho más teórico tienen una elección más libre de cursos o sea tienen una valla principal de programas y estas especializaciones que yo les decía a base de lectivo ustedes van formando según lo que les interese y ofrecen muchas disciplinas dentro de ellas en las áreas de derecho también pueden hacer los estudios sobre todo de bachelor y master en las universidades de ciencias aplicadas aquí no se puede estudiar el schatz examen o estudio jurídico o sea no se puede ser abogado salido de una universidad de ciencias aplicadas sino que solamente estos formatos de bachelor y master y estos tienen un enfoque mucho más enfocados al mundo laboral o sea si ustedes están pensando en quizás trabajar directamente y tener algún vínculo con una empresa alemana por ejemplo para seguir trabajando quizás sería interesante este enfoque que ofrece la universidad de ciencias aplicadas los cursos no son los programas sencillos o sea las carreras están ya más definidas o sea ustedes no tienen que ir cerrando la especialidad sino que generalmente la universidad les ofrece distintas especialidades derecho jurídico derecho europeo y en las universidades privadas son parecidas a las universidades de ciencias aplicadas pero el estrecho con el mundo laboral el contacto con el mundo laboral es aún más estrecho así que ahí si bien son caras las universidades privadas cobran aranceles son bastante altos por lo demás si tienen este vínculo mucho más directo con el mundo laboral para que después puedan quedarse trabajando en la alemana también tienen algo que no todas las otras universidades alemanas tienen que tienen cursos bastante reducidos y que el enfoque que tienen es principalmente internacional para estudiantes de Europa o todo el mundo y también aquí se puede hacer el bachelor y el master y en algunos casos también doctorado pero no siempre pero tampoco se puede hacer el satexal o sea si ustedes quieren ejercer como abogados solamente pueden buscar una universidad o una universidad técnica eso es importante siempre hacer esta diferencia para que sepan qué universidad van a elegir posteriormente y aquí sobre también la pregunta es dónde puede estudiar en Alemania aquí hemos recapitulado todas las ciudades en las cuales existen carreras ligadas a la ciencia jurídica o sea como ven este mapa pueden estudiar básicamente en cualquier parte de Alemania no solamente en Berlín Frankfurt o Múnich que son las ciudades que uno más conoce de Alemania sino que en cualquiera de las ciudades que aparece ahí existe alguna universidad que tenga programas ligados a las ciencias políticas ya sea un programa de Staatsexamen o sea para un estudio completo o los programas de bachelor y master o si quieren hacer un doctorado por ejemplo entonces como ven la opción es súper súper amplia están en todos los estados federados de Alemania así que si les interesa ir más al norte o si tienen familia en alguna parte siempre pueden elegir ahí donde quieran estudiar otro punto interesante es mencionar qué alternativas tienen ustedes de poder trabajar en el caso de que terminen su carrera en Alemania por ejemplo y si quieran quedar trabajando allá no tanto si quieren venir a Chile ahí ya conocen quizás las alternativas que hay acá pero vamos a hablar de qué cosas se pueden hacer entonces estando en Alemania si hacen un estudio completo de yuga o de ciencias jurídicas como para ser abogados pueden ejercer obviamente como abogados o como jueces como fiscales o como notarios es muy parecido al sistema chileno también pueden trabajar en el servicio público alemán trabajando en administración o incluso dirección de distintas oficinas sea federales estatales a nivel local por ejemplo de ningún municipio donde estén en Alemania la verdad es que hay siempre muchas alternativas obviamente va a depender también de muchas facturas su nivel de idioma pueden trabajar también como abogados freelance o sea tener una firma de abogados o llegar a trabajar un profeta de abogados allá de Alemania y ahí pueden trabajar el especialista de adopción que hayan elegido y les contaba también oficinas notariales si es que optaron por el formato de bachelor y master no pueden ejercer como abogados pueden irse al mundo de la economía es lo que hacen muchas personas que hacen este tipo de programas es como el vínculo más cercano entre el mundo político pasando después del mundo de la economía y siempre puestos disponibles para personas que tengan conocimientos legales en muchas áreas en bancos de los cuales hay muchos en Alemania también sobre todo en la zona de Frankfurt compañías de seguros en general en cualquier tipo de industria en el mundo comercial también pueden trabajar haciendo asesorías comerciales o asesorías a privado por ejemplo etcétera la verdad es que es súper amplio todo va a depender de lo que ustedes se hayan ido especializando y obviamente no solamente en el mundo de la economía sino que también hay muchas personas que saltan a trabajar en distintas asociaciones internacionales en muchas agencias gubernamentales o intergubernamentales en varias ONGs también interesante conocer también el trabajo que pueden hacer en organizaciones internacionales y sobre todo si van a estar en Alemania en muchas oficinas europeas hay muchos programas intra-europeos e inter-europeos que ustedes pueden trabajar insisto a distinto nivel en distintos cargos todo va a depender de cuál ha sido su especialización en cuánto año llegas trabajando etcétera al igual que en Chile ya no esperen llegar a una dirección de algún ministerio o de alguna agencia europea dentro del primer año de haber salido sino que al igual que en Chile ustedes van haciendo carreras dentro de las organizaciones en las que lleguen pero que sepan que es un área que tiene una flexibilidad súper amplia dependiendo de qué parte van a poder llegar a trabajar en cuanto a los programas de becas que hay del DAD para personas del área de ciencias jurídicas están limitados a ciertas áreas ya por ejemplo si ustedes que están pensando en pregrado o máster nosotros no tenemos ninguna beca para que ustedes hagan un pregrado o un máster de ciencias jurídicas en Alemania no existen esas becas de parte del DAD solo tenemos becas si ustedes ahora son estudiantes de Derecho acá en Chile o de cualquier otra disciplina si son estudiantes regulares de pregrado o de magíster acá en Chile y quieren ir a Alemania tenemos algunas becas parciales para algún tipo de estadías por ejemplo tenemos un viaje de estudios en el cual ustedes se pueden juntar con otros compañeros de su misma carrera o de la misma facultad pueden organizar un viaje y se pueden ir a Alemania a visitar distintas universidades por ejemplo en áreas de ciencias jurídicas ustedes lo organizan como quieran ese viaje van con un profesor o una profesora y visitan estas instituciones más información pueden encontrar al igual que de todas las becas en la página que aparece ahí arriba que es de ad.segles las becas también tenemos otra beca para pregrado de máster que es si ustedes saben actualmente alemán tienen conocimientos al menos de uno de alemán pueden posturar estos cursos de idioma y cultura alemana que se pueden ir hasta seis semanas a Alemania para hacer un curso allá pero tienen que saber alemán de antes donde sí tenemos becas que pueden ser interesantes para ustedes es en doctorado e investigación nosotros año a año tenemos muchas personas que estudiaron derecho acá en Chile o ciencias públicas en general y postulan para ir a hacer un doctorado en Alemania ahí sí tenemos becas para todas las disciplinas pero principalmente a ustedes les puede interesar que sí siempre hay gente que va a hacer un doctorado en derecho lo que sí mencionarles es que si quieren hacer un doctorado en derecho lo más probable es que la universidad o el profesor o la profesora que lo reciba en Alemania les va a pedir que tengan un LLM eso lo pueden hacer ustedes antes o en algunos casos también es posible vincular el doctorado la estadía de doctorado con un programa de LLM durante su estadía doctoral es como que se va en un año por ejemplo a hacer un LLM y después comienza el doctorado en algunos casos si ustedes no tienen este LLM lo pueden hacer así entonces si es que están interesadas e interesados en conseguir una carrera de doctorado en Alemania contáctenos para que conozcan las fechas de postulación como se hace etcétera porque ahí podemos ayudar a recibir para profesoras y profesoras también tenemos distintos programas que pueden ser interesantes si hay alguno aquí o si no les pueden contar a ustedes tenemos alguna estadía de investigación que pueden hacer en Alemania en universidades o otras de investigación por ejemplo tenemos también intercambio bilateral científico para profesores invitados etcétera tenemos varios programas y también tenemos varios programas de cooperación entre universidades chilenas y universidades alemanas eso quizás no es tan relevante para ustedes porque no lo pueden solicitar ustedes pero si su oficina de movilidad de la facultad o de relaciones internacionales están interesados obviamente nos pueden contactar y ahí nosotros les podemos contar cómo se puede hacer para que se logra un acuerdo o para colaborar en sus contactos con universidades alemanas ¿dónde pueden encontrar más información? y aquí tenemos la gran ventaja de que nosotros en Chile aparte de esta oficina que tenemos del DEALE tenemos una serie de lectores y lectoras de distintas ciudades del país y uno de nuestros lectores se llama Sven Kortzilius es quien ven aquí en esta foto y él es un lector especializado para el área de Derecho todos los otros lectores que tenemos en Chile son lectores generales pero él es un lector para el área de Derecho entonces si ustedes quieren estudiar cualquier carrera de Ciencias Jurídicas en Alemania quieren saber más sobre los programas sobre las universidades sobre el LLM sobre dónde pueden aceptar si quiero hacer esta especialidad o esta otra por favor contacten a Sven Kortzilius ahí está su correo electrónico pueden encontrar sus datos de contacto también en nuestra página web él trabaja para la Universidad de Chile y para el Heilberg Center que está acá en Santiago pero si ustedes son de cualquier ciudad de Chile de cualquier universidad con gusto lo pueden contactar porque él está para entregar información para todas las personas interesadas en Derecho en Alemania así que es el mejor contacto que van a poder encontrar que les puede ayudar más detalladamente sobre este tipo de programas allá en Alemania y obviamente son preguntas más generales sobre Alemania sobre el DAD sobre la postulación a la universidad etcétera por favor con mucho gusto contáctenos acá al centro de información ahí está nuestro correo de contacto nuestros teléfonos nuestra dirección todavía no abrimos la oficina al público general quizás próximamente van a poder venir aquí pero de momento estamos en la forma virtual y obviamente también en nuestras redes sociales donde vamos publicando toda la información de las becas cuando se abren cuando se cierran si hay alguna convocatoria nueva por ejemplo de estas mismas charlas como las que hacemos hoy día en fin ahí van a poder encontrar toda la información veo aquí en el chat una pregunta de Benjamín que dice no me quedo claro perfecto que dice no me quedo claro si el DAD ofrece becas solo para LLM y aquí mi colega Claudia contesta que el DAD efectivamente no tiene becas para LLM pero si tú postulas por ejemplo una beca de doctorado y el doctorado digamos te piden como requisito para que te acepten en el programa tener un LLM en algunos casos se puede hacer este programa en el que tú hagas el primer año de tu doctorado esos cuatro entonces el primer año de estos cuatro años en Alemania tú haces tu LLM y después haces el doctorado y como va a estar en marco de esta estadía doctoral puedes financiar digamos a través de esta beca del DAD pero solo para las personas que van a seguir un doctorado y solamente en el caso del LLM ya no sirve para ninguna otra disciplina si van a seguir un máster antes de si quieren quedar doctorado no se puede solamente en el caso de las áreas de ciencias jurídicas entonces si Benjamín tú puedes en teoría podrías financiar tu LLM si es que ya estás pensando en el doctorado y si te piden como requisito tener antes este LLM la universidad te lo ofrece por un año ahí tú puedes financiarte a través de la beca obviamente la beca está pensada para doctorado así que tienes que tener ya un proyecto de investigación pensado para trabajar y hoy en Alemania tienes que tener haber buscado algún contacto con alguna universidad o postular algún programa estructurado que son cosas que nosotros explicamos como digo nuestras asesorías de doctorado que hacemos todos los días lunes voy a dejar aquí el chat el link ahí van a poder encontrar todas nuestras charlas virtuales nuestras asesorías de los días lunes por ejemplo del pregrado de máster o doctorado se dicen mira sabes que me interesó estudiar el área de derecho en Alemania y quiero saber cuándo se postula qué es lo que les tengo que mandar cómo postula la universidad eso lo explicamos los días lunes nuestras asesorías de pregrado y máster entonces ahí se pueden conectar son todos los lunes a las 4 de la tarde y si que les interesa el doctorado las asesorías son lunes pero las 10 de la mañana son las asesorías que hacemos separadas por esto que el formato del doctorado es distinto tenemos que tomarnos un tiempo para explicar bien cómo funciona cada uno de los programas pero ahí con mucho gusto pueden acceder a esa página y conocer todas las otras ofertas que nosotros tenemos desde el DAD para ustedes preguntas que les haya quedado sobre el DAD sobre las áreas sobre los formatos de estudio cualquier pregunta que les haya quedado la pueden hacer ahora pueden escribirla aquí en el chat o pueden levantar la mano y yo les puedo activar el micrófono y podemos escuchar entonces sus dudas así que les dejo el espacio Joaquín por ejemplo pregunta ¿qué elementos se toman en consideración para la entrega de becas? muy buena pregunta en el caso de las becas del DAD por ejemplo las becas que nosotros entregamos son rectamente académicas por lo tanto siempre vamos a mirar el proyecto de investigación que presentes para un doctorado en Alemania y vamos a mirar varias otras cosas como las notas que tengas por ejemplo etcétera pero eso siempre importa académica al DAD no le importa de qué universidad en Chile se liste no le importa no sé si tienes familia o si te vas solo a Alemania esos factores no son relevantes para la entrega de una beca si tu proyecto de investigación es bueno tienes una persona que eres becable o sea que cumples con todos los requisitos da lo mismo si te vas solo con 15 hijos o sea es una exageración pero porque el DAD para las becas que tenemos de doctorado por ejemplo son becas completas entonces le damos un monto adicional para hijos un monto para cónyuge etcétera entonces si nos sale más caro mandar a alguien que tenga hijos que a alguien que no tenga hijos pero no es un factor que nosotros consideremos porque son solamente factores académicos generalmente para la beca de doctorado te puede decir que mientras mejor esté escrito tu proyecto de investigación mientras mejor preparado esté y esté bien vinculado a un profesor o una profesora o un programa estructurado en Alemania más posibilidades vas a poder tener de quedar en las becas para todas las personas que estén pensando en un doctorado nosotros a fines de este mes el día 25 si no me equivoco 25 de marzo tenemos un taller que se llama mi doctorado en Alemania en un taller virtual y que ahí nosotros explicamos mucho más de esto del doctorado y explicamos también cómo encontrar tutores en Alemania por ejemplo para presentar la investigación y después lo vamos a separar por áreas por ejemplo para explicarles cómo crear un buen como tips que hacer en el fondo para escribir un proyecto de investigación por ejemplo eso es bien interesante si quieren inscribirse también está toda la información en alemán online se van donde dice sesiones especiales y ahí aparece este taller mi doctorado en Alemania dice existe un curso para magíster en derecho no sé a qué te refieres si tenemos becas para ser un magíster en derecho quizá explícame ahí mejor a qué te refieres con cursos para magíster en derecho mientras me salto la pregunta de Camilo que dice es un área del derecho que puede ser excluida de las becas para doctorado del DAB no todas las becas todas las áreas y todas las subdisciplinas de cada área pueden ser financiadas si tu proyecto es bueno y las únicas áreas que nosotros no financiamos para doctorados son los doctorados en medicina un doctor med que no es este caso entonces en ese caso tú puedes hacer investigación en el área que tú quieras y puede ser financiado puede ser un programa por ejemplo de interés disciplinario ya que tú quieras hacer un doctorado en jurilingüística me gustó ese yo tampoco sé que existía cuando estábamos preparando esta presentación ahí no apareció entonces también sería un programa súper interesante de ser financiado si tienes por ejemplo un tutor del área de lingüística y un tutor del área de ciencia jurídica por ejemplo pero no hay ningún área que no podamos financiar y nuestras comisiones de hecho se alegran cuando hay candidatos que escapan un poco de las áreas tradicionales pero insisto las becas que nosotros entregamos son de corte académico por lo tanto no hacemos preferencia por una disciplina a otra si el proyecto de investigación es bueno puede ser financiado ya va como por ahí Joaquín dice gracias por la respuesta había mencionado el asunto del conocimiento del alemán ¿qué nivel les desea? si quieres estudiar la carrera de derecho en Alemania el nivel que te van a pedir es bastante alto probablemente va a ser C1 un nivel avanzado pero no es el más avanzado pero un nivel avanzado si es que tienes suerte puede que alguna universidad te pida B2 que es un nivel intermedio avanzado pero probablemente te van a pedir nivel C1 en el caso de la carrera probablemente tal en alemán el pregrado si estás pensando estudiar una carrera a nivel de bachelor puede que varias puedan tener un nivel B2 y a nivel de master también entre B2 y C1 es como lo más común si estás pensando en estudiar en inglés el nivel suele ser el mismo entre B2 y C1 pero ahí va a depender de cada universidad pero donde sí van a ser más exigentes es en el pregrado completo en derecho o sea la carrera completa de derecho en Alemania esa sí es bastante alto el nivel que te van a pedir probablemente con C1 que tenga que demostrar con alguna prueba escandalizada y el Jais y C1 eso perdón no aclarar si había becas para magisterio en derecho desde el TAD no pero nosotros tenemos una página que la puede anotar aquí que es más becas y en esa página de ad.cl van a poder encontrar distintas alternativas de financiamiento externas al TAD ya porque nosotros no somos la única organización que da becas para Alemania hay otras entonces quizás no tenemos una beca para hacer un magisterio en el área de derecho pero ahí pueden realizar y quizás hay alguna beca estatal o etcétera a la que pueden postular ojo que ahí nosotros solo recopilamos estas becas externas no nos pregunten más detalles de cada una porque nosotros solo las recopilamos y después ustedes consultan en cada organización para realizar los requisitos de postulación etcétera Sebastián dice ¿cuáles son los requisitos para mantener la beca? quizás ahí le voy a pedir a mi colega Claudia que explique cómo se puede ahí mantener una beca de doctorado del TAD no sé Clau si me puedes ahí aclarar un poco al respecto va a encender el micrófono así que dame un segundito y mi colega Claudia es la que está a cargo de los programas de beca entonces para no chamullarme o ver la página web ahí ya se sabe los detalles de memoria Claudia ya gracias ahí lo prendí pero parece que no me da razón porque se escucha como de este tuyo si yo no te escucho nada a través de que el sistema por mientras ah no ahí ya no había las preguntas ahí sí ¿ahí sí? ¿sí? ay qué bueno ya que no soy muy buena para estas cosas tecnológicas pero en fin ¿cómo se mantienen las becas? las becas como las visas etcétera también se dan por un año ya hasta un máximo de cuatro siempre se dice hasta un máximo de cuatro pero uno un par de meses antes que se cumpla ese año las personas tienen que renovar la beca ¿qué le van a pedir para renovar la beca? un informe ¿ya? de cuánto y cómo ha avanzado y pasa una comisión nuevamente y la comisión revisa ves que sí efectivamente ha avanzado es que está cumpliendo con el cronograma que se había propuesto al principio cuando postuló a la beca entonces eso se ven los avances como van y si está todo bien se renueva la beca por un año más y así al otro año también hay que hacer el mismo procedimiento eso si alguien no ha trabajado se nota que ha procrastinado o qué sé yo por supuesto que no hay casos hay casos así que hay que trabajar esa es mi respuesta muchas gracias claro súper completo entonces van a mirar cuánto van avanzando no les van a pedir tanto notas y eso porque en Alemania como hay un formato de doctorado en el cual no van a clases sino que solo trabajan en su investigación les pueden pedir notas realmente si no están cursando ningún programa como de curso pero sí efectivamente van a ir viendo cuánto van avanzando y como decía muy bien si se dedican a procrastinar a tomar cerveza y comer pretzel en Alemania se van a dar cuenta y probablemente no va a haber una exención de la década en todo caso creo que tenemos más historias de éxito que historias de personas que han ido a no trabajar en Alemania entonces lo más común es que si van trabajando si les vayan recomendando la década pero obviamente tienen que ir avanzando en el cronograma que es el mismo que presentan al momento de postular a la década y ustedes nos dicen yo quiero hacer esto en Alemania y esto voy a trabajar cada año entonces la comisión B dice ustedes están perfecto así que eso no sé si quedó clara ahí la respuesta para Sebastián que había preguntado sus requisitos de la beca si quieren postular las becas como veo que haya interés nosotros también aparte de este de ayer que hacemos ahora en marzo tenemos una charla en particular sobre las becas se hace cuando se abren las becas del DAD que tenemos dos becas para doctorado que son becas distintas hacemos una charla donde explicamos cómo funcionan las becas y como año a año van variando un poco la documentación lo que hay que subir etcétera y las fechas nosotros hacemos una charla con los datos actuales entonces ahí pueden regresar nuestras redes sociales DAD Chile ya saben de DAD Chile entonces lo siguen ahí y ahí nosotros decimos ya las becas para doctorado este año hay que subir estos documentos se suben a esta plataforma incluso con mi colega Claudia hacemos un conjunto y ella les muestra el portal del DAD donde ustedes tienen que subir en la convocatoria o sea los papeles todo entonces realmente lo hacemos lo explicamos con manzanitas varias veces al año también hacemos sesiones especiales de preguntas solamente sobre la beca así que vamos a tener toda la disposición de parte de nosotros para ayudarles que se ganen la beca nosotros también queremos que ustedes puedan postular y que se vayan alemanes ya saben estamos aquí para eso Camilo pregunta ¿en qué época se postulan las becas aproximadamente? buena pregunta las becas del DAD y muy importante vamos a hablar de la beca doctorado que es la principal que pueden postular para esta disciplina tenemos dos becas de doctorado distintas una que es una beca solamente con fondos del DAD y una beca que es DAD con fondos de ANIF que se llama beca DAD becas Chile que es distinto a las becas Chile normales una beca especial DAD becas Chile para ambas tienen que pensar que si ustedes postulan en un año a esas becas pueden viajar recién el año siguiente o sea ustedes si postulan este año a la beca pueden irse a Alemania a hacer su doctorado pero decían el 2023 ya no este año siempre funciona así las becas se postulan generalmente entre junio y finales de julio de cada año o puede ser la primera semana de agosto pero generalmente final de julio hasta ahí ustedes pueden subir la postulación a la plataforma del DAD en otros años hay una entrevista que se hace en septiembre pero tengo entendido que este año no va a haber entrevista solamente se hace una postulación con la documentación de mando se postulan a la beca DAD con Anid el resultado se entrega generalmente a finales de noviembre o principios de diciembre y se postulan a la beca DAD solo el resultado se entrega generalmente en marzo puede ser febrero pero generalmente es marzo entonces ambas becas son siempre para partir el año siguiente nuestra sugerencia es que se traten de organizar de tal forma de que si postulan a la beca postulen para comenzar en octubre del año siguiente que es el semestre de invierno ¿por qué? porque así cuando les demos el resultado ya sea en noviembre o en marzo tengan mucho más tiempo para tramitar la visa para tomar los pasajes si se van con su familia todo eso digamos esa organización porque si se van a principio de año puede ser más complicado por ejemplo si van con hijos el semestre comienza en octubre el semestre del colegio entonces si se van ustedes no sé en mayo va a ser difícil porque van a llegar como a la mitad de las clases entonces se desorganiza un poco entonces si pueden ustedes elegir traten de elegir para comenzar en octubre del año siguiente a esta postulación ya eso no es menos la fecha de postulación que tenemos insisto de las becas del PAD después cada beca de alguna organización que ustedes encuentran van a ver que tienen muchos requisitos distintos y fechas de postulación distintas etcétera no sé si ya tenemos fecha Claudia de este año del cierre de las becas o no se ha terminado todavía creo que no exactamente quería intervenir para ver cortito de eso ya si tenemos un calendario se me fue ah no ya perfecto tenemos un calendario preliminar que de hecho este viernes se va a confirmar absolutamente pero el preliminar y que esperemos que si cambia cambian un par de días más o menos o antes o después la convocatoria de ambos programas de becas del DAD solo y el DAD con becas Chile va a abrir el 20 de junio ya este año luego decimos adelantar una semanita generalmente habría en julio y vamos a cerrar la convocatoria el 2 de agosto y se los digo para los interesados porque recuerden que para postular tienen que tener ya la carta de aceptación de un tutor y y el proyecto y el cronograma etcétera entonces ya estamos a marzo tienen un par de meses ahí para buscar el tutor para armar esto y eso para que se organicen con estas fechas y si los resultados también como siempre a fines de noviembre o la primera semana de diciembre perfecto muchas gracias claro ahí tenemos fechas fresquitas que no salga de aquí por suerte esta grabación la voy a subir cuando ya esté aprobado el cronograma si no lo aprueban vamos a editarlo y vamos a borrar esta parte pero sí yo sabía que habían tenido unas reuniones sobre eso así que bueno gracias Clau por las fechas mucho más estimadas y que ya saben incluso cuando empezar a postular del 20 de julio de adelante pueden mandar la postulación pero como decía muy bien Claudia si quieren postular tienen que organizarse con tiempo y empezar desde allá a ver universidades profesores etcétera así que si es que recién se les ocurrió la idea quizás me gustaría hacer un doctorado en mi área en Alemania conéctense a nuestras asesorías de doctorado los días lunes porque nosotros explicamos muy bien el proceso los dos tipos de doctorados que existen así que eso también si tienen preguntas ahí está nuestro correo lo están viendo en pantalla o nos llaman por teléfono y ahí está Claudia o yo y les podemos también resolver por eso es más fácil el correo porque si por ejemplo preguntan de alguna beca en particular que les va a contestar directamente Claudia quien es la que está a cargo del programa entonces por eso un correo es más fácil que el teléfono que el teléfono no contestamos quien está disponible para contestar entonces por eso es más fácil no sé si queda alguna otra pregunta alguna otra duda comentario lo que sea me parece que no veo nadie levantando la mano no sé si porque estaba todo muy claro o porque se fueron a la siesta de la medata creo que estaba todo claro super bueno entonces vamos cerrando ya nuestra charla es una charla como les digo bastante precisa solamente sobre estudios de ciencias jurídicas si quieren verla nuevamente ya saben que va a estar disponible en nuestra página web así que ahí pueden verla todas las veces que quieran por eso mismo tampoco les vamos a dar la presentación porque van a poder ver la presentación en la página web si alguien quiere alguna información en particular de la que vimos hoy día que no le alcanzo a anotar o algo por favor escríbanlo mucho gusto ahí si la puedo mandar pero la presentación la pueden ver ahí directo en nuestra página web y les agradezco entonces por haberse conectado recuerden que tenemos más sesiones para este tipo de cosas les contaba nuestras charlas virtuales sobre las becas nuestras asesorías de estudio etcétera así que realmente si están interesados acérquense que nosotros estamos aquí para ayudarle en este proceso y también voy a insistir en esto que ustedes tienen la gran suerte de que tienen un lector especializado para su área entonces si tienen alguna duda del área de derecho por favor contacten a Sven Sven no lo mencioné pero él también habla español así que no necesito que escriben en inglés que pueden escribir en español y también ahí él les puede responder todas las dudas que tengan así que ahí tienen una ventaja frente a cualquier otra disciplina que tengamos acá en Chile eso muchas gracias gracias Claudia nuevamente por tu apoyo y nos estaremos viendo en alguna próxima otra sesión virtual desde acá desde el teatro que estén muy bien nos vemos a la próxima chao chao chao